En el África, también En el África Hola, soy Boygreens Soy el superviviente number one Y os voy a enseñar como sobrevivir En una zona Urbana Sí, está llena de depredadores Aquí, la primera Forma de sobrevivir Número uno Sobrevivir de los depredadores Hay que esconderse para sobrevivir De los depredadores Hay que buscar un sitio muy Bien así, modificado Para la forma de tu cuerpo Para que te tape entero Vamos ¡No se me ve! ¡Perfecto! Lo segundo sería Coge cualquier fruto Lo que sea Para camuflar tu olor Cogemos esto Lo primero Tenemos que hacer así Para no untarnos Para no untarnos nada Y tú abres así Y te restregas Y yo todo Pero también puedes hacer esto Lo miréis ¡Holoroso! Tercer paso ¡Alimentarse! Te puedes alimentar Cogiendo frutos de los árboles Como hay aquí un puñado de árboles Hay mucha fruta Y muchos nutrientes en eso En esos árboles Podemos conseguir esas frutas Con esto Esto lo llevan todos los exploradores En el África Aparte de un MP4 Que con la música Y chula chula Y todo eso Bueno Conseguimos ¿Cómo conseguir la comida? Aquí estamos Cogemos El ¿A quién? El almofida este Que no sé cómo se llama No me acuerdo Se me olvidaba Es que tanto Tienes que joder La plata Y los animales Seguidme por favor ¿Cámara? ¿Cámara? ¿Cámara por favor? ¿Qué sí? ¿Cámara por favor? Que graves cojones Llama cojones Aunque devuelta la vida ¡Grábalo! Que no se ve Así se ve Así Pero que grave cojones ¡Que sí! ¡Se enfoca bien! Aunque te guste la vida ¡Apércate más! ¡Ves! Así se consigue Y ¡Ves! ¡Zorrea! Esto lo dejamos aquí Bien guardadito Y cogemos una Veréis como cae El líquido aquí ¡Aqueroso! En la selva También pueden haber Muchos peligros ¿Dónde está andando Por favor? ¿Yo? ¡Cuidado! ¡Caja salvaje aparezca! Caja usó salpicadura No afectó a Berggrills Berggrills usó Tomahawk Caja ha muerto Y quinto y último paso ¡Descansad! ¡No, no, no, no! Victoria ¡Vistoria! ¡Fvideo! Gracias.